Les voy a cantar, les voy a cantar, les voy a cantar Baby Tuesday tururuturú, Baby Tuesday tururuturú, Baby Tuesday tururuturú, Baby Tuesday tururuturú, Baby Tuesday Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal En el día de hoy, y como ya leyeron en el título de este video, finalmente ya estamos en casa Luego de varios días que estuvimos fuera, estuvimos en Puerto Rico con nuestras familias Finalmente ya estamos aquí En el día de hoy voy a compartir con ustedes varios de los regalos que Adrien estuvo recibiendo esta Navidad Por parte de nuestra familia Y digo varios porque hubo otros regalos que tuvimos que dejar en Puerto Rico porque eran demasiado grandes Y también porque siempre nos gusta que Adrien tenga uno que otro juguete allá Así cuando viajamos pues no tenemos que llevar porque ya él allá tiene Y hablando de juguetes, el primero que les voy a mencionar es este carrito que está aquí Este carro se lo regaló mi suegra a Adrien en Navidad y él estaba encantado jugando con su carrito Este fue uno de los regalos que tuvimos que dejar allá Porque mamita es que eso no cabe en la maleta O sea, no hay forma, no existe forma alguna de que ese carro cupiara la maleta Así que se quedó allá en casa de abuelita Maggie También les regalaron otras cositas que dejamos allá Como ropita, juguetes más pequeñitos Pero en esta mesa que está aquí hay un montón de cosas que les voy a estar mostrando ahora mismo Pero si usted quiere saber y ver cuáles son esos regalos Pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo Échese para atrás, más para atrás, más para atrás Trepe las patas, las dos por favor Y ahora sí, vamos a ver este video Bueno, primero lo primero Estos carritos que ustedes ven aquí Se los regalaron a Adrién Las personas de Chalet Vista Hermosa Que fue el lugar que nos estuvimos quedando En aniversario, Josué y yo Ellos fueron a conocernos y hablar un ratito con nosotros Y nos llevaron este regalito para que nosotros se lo diéramos a Adrién Como usted verá, aquí falta un camión Solamente el señor sabe dónde está Miren, aquí tiene camión de bomberos Tiene otro camión aquí que yo no sé qué Esto es como una grúa No, porque tiene como una antena Y también tiene un camión de esos que recogen la basura El que va faltando aquí es uno amarillo Que es de estos camiones que se ligan cemento Ustedes lo han visto Que tienen como unas chorreras Y por esas chorreras baja el cemento Pues ese es el carrito que falta aquí Así que muchísimas gracias por este regalo para Adrién Como Adrién es un niño cristiano Le regalaron su primera Pandereta Pero esto no es una pandreta cualquiera O sea, mira Esto prende, señora El te ha dado paz El te ha dado paz No cambiaste a Cristo en la Navidad Las payamas no podían faltar Les regalaron bastantes payamas Así que pronto vamos a tener un desfile de payamas En el Instagram de Adrién Hace varios meses atrás yo le estuve haciendo un desfile de payamas Y si usted no sabe lo que significa eso Pues yo lo voy a contar bien rápido Porque si no esto nos va a quedar bien largo Y es que distintos días Yo les grabo un videíto de Adrién Así en slow motion Desfilando sus payamas Y pues lo hacemos por varios días corridos Yo se los anuncio por la tarde Y por la noche es que se sube el video Así que pronto vamos a hacer eso Esta pijama se la regaló Mi abuela La mamá de mi mamá Sí, porque mi otra abuela ya murió hace como 40 años Así que ella no pudo haber sido Miren qué linda Es esta pijama de manga larga De Plaza Sésamo Es de estas que tienen botones Es en la talla de 24 meses Y es bien suavecita Así es como se ve el pantalón Este es mi estilo favorito de pijama Porque Adrién parece así como un doncito miniatura También tengo conmigo Estas pijamas Estas se las regaló Mami Es esta azul Que tiene un dinosaurio En la parte de al frente También es en la talla de 24 meses Este es el pantalón Es un pantaloncito largo Ajustado en la parte de abajo También ella les regaló Esta otra Miren qué linda Es en color vino Y tiene varios dinosaurios También tiene árboles Y así es como se ve el pantalón Su abuelita Mili También les regaló Esta camiseta súper linda De color azul Que tiene un cohete En la parte de al frente Me gusta porque el estilo de las mangas Es como totalmente diferente A lo que vemos en esta parte aquí De la camiseta Y les regaló este jogger azul Largo Que tiene bolsillo Y este es en la talla 2T La hermana de Josué O sea su tití Les regaló esta camiseta de manga larga Que tiene unos carritos En la parte de al frente Estas ya yo se las puse Y de hecho les dejé una foto En el Instagram de Adrián Se las voy a poner en esta parte de aquí Para que ustedes vean Lo linda que le quedó Y también les regalaron Este jogger largo De color azul En esta parte de aquí Tiene un detallito De un osito Esta ropa que está aquí Se las regaló mi papá Miren es este abrigo Está súper lindo Trae su gorrito Es en color gris Tiene unos detalles En azul oscuro Y en gris oscuro Y viene con este jogger Que es azul Y tiene aquí como unos cordones Amarillos La abuelita de Josué O sea su bisabuela Le estuvo regalando Esta camiseta anaranjada Que les voy a mostrar aquí Esta se las puse El día de ayer Cuando íbamos para el aeropuerto Así que no la tengo aquí conmigo Porque ya la metí a lavar Pero miren Qué linda le quedó Y ella también les regaló Este jogger De color gris Me encanta Porque tiene unas franjas Azules y blancas Súper lindas Y les regaló Esta ropita Esta camisa De manga larga De botones Así como De señor cristiano Miren para allá Miren esto Con este pantalón Largo Crema Este me encanta Un montón Es súper suavecito Y me gusta Porque la parte de arriba Es elástico Esta camiseta amarilla También se las regaló Mi papá Y va en conjunto Con el jogger Y con el abrigo Estas en la talla De 24 meses Entonces Su abuelita Maggie Como sabía Que no lo iba a ver El día de reyes Nos adelantó El regalito Y ella Y ella Le regaló Este jogger Bien bonito Es largo De color negro Y tiene como Unas franjas En la esquina Que son como Yo no sé si rojo No es como Como anaranjado Así Bien brillante Este es En la talla De 24 meses Y viene Con este abrigo Que es del mismo color Miren que lindo Se ve Tiene su borrito Y por dentro Es bien calientito En la parte del frente Tiene bolsillo Ahí para que Le eche los chavitos El hermano de Josué Les regaló Esta camiseta Que dice Mom Number one Fans Esta es en la talla 3D Entonces También tenía Otra camiseta Que les regaló Mi hermano Pero no sé En qué maleta está Pero yo después Te las enseño A través de Instagram O en otro video Es blanca Y tiene aquí Un mensaje Bien bonito Que es el mismo mensaje Que tiene Este cuadrito Este se los regaló Mi hermano Tiene la A De Adrienne Y dice This kid Will move Mountains Este es el mismo mensaje Que tiene La camiseta Es una camiseta blanca Con este mensaje Y una montaña En la parte de arriba Esto me pareció Tan bonito Ellos les regalaron Este a Adrienne Me regalaron Uno a mí Y uno a Josué Entonces Esto es un regalo De parte de la mamá De Adrienne La mamá de Adrienne Fue a Plaza de las Américas A esperar a su amado esposo Mientras se reunía Y conseguí Este rash guard Tan bonito Yo he querido Comprarle esto a Adrienne Hace muchísimo tiempo Pero siempre Pues le quedaban Bien grandes La talla más pequeñita Que ellos venden Por lo menos Allí en la tienda Es 2T Así que le compré Este blanco Tiene aquí Un diseñito En las mangas Con este pantaloncito Corto Azul Que tiene pizza O sea ¿Le ven ahí Los cantos de pizza? ¡Qué lindo! En la parte de atrás Tiene un bolsillito Aquí todavía Me quedan Algunos juguetes Que quiero mostrarles El primero Es esta guagua Esta se la regaló Mi hermano Miren Esto prende Por aquí abajo Entonces En esta parte de aquí Tiene una bocina En esta parte de aquí Tiene una llave Entonces Cuando tú le hundes aquí Este botoncito verde El carro Arranca y se va A Adrienne Le ha encantado Un montón Él le encantan Los carros Yo pienso Que ese es su regalo Favorito Ese es su juguete Favorito Él los ama Así que Muchas personas De nuestra familia Les regalaron Carritos Este otro carro Esto es como Un Monster Truck Este se lo regaló Mi papá De Navidad Y a Adrienne Le gusta un montón Cuando el carro Arranca Como que Se separa De esta parte de aquí Yo no sé Cómo es que Adrienne Lo hace Ay Lo rompí Lo rompí Tú le hundes Mira Tú le hundes aquí Y se separa Estos dos que están aquí Se los regalamos Nosotros Les regalamos Este camión De bomberos Y también Le compramos Este Que es un carro De policía Miren esto Y por aquí Suena Mira Y se le prenden luces Este lo conseguimos En Burlington Por si es algo Que les interesa Allí todavía quedaban Un montón Ya casi Vamos terminando Este regalito Se lo dio La hermana De Josué Es esta guaguita Que tiene música Déjame prenderla Usted lo toca aquí Y a Adrienne Le gusta un montón Porque primero Que a él le encanta La música Segundo Que le encantan Los carros Así que Él estaba Demasiado feliz El hermano De Josué Les regaló Este dinosaurio Pequeñito Miren que chulería Y es bien Suavecito Y por último Mi hermano ¿Verdad? Y mi sobrina Y mi cuñada Les regalaron Esto a Adrienne Esto es como Una guagua escolar Pero se abre Entonces como que Adrienne se puede meter Dentro de ella Yo voy a tratar De conseguir una foto De cómo es que se ve Porque la caja Tuvimos que dejarla En Puerto Rico Para que esto Pupiera en la maleta Déjame ver Uy ¿Qué es esto? ¿Me ven? Válgame Pero esto es bien grande ¿Qué es esto? O sea Adrienne se puede mudar Para aquí ¿Me ven? Oh my god Déjame ver si les puedo grabar Un tiro más lejos Para que usted pueda ver Yo no sabía que esto era tan grande Esto es una cosa Que yo no sé Ni dónde la vamos a poner Así es como se ve ¿Ven? Es como la guaguita Ahí están varios de los personajes Que salen en Cocomelon Se supone que Adrienne Entra por la parte de arriba Y ahí adentro puede jugar Hola Bueno Esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias Por ver este video Y muchísimas gracias A nuestra familia Por todo este montonal De regalos para Adrienne Que papá Dios me los cuide Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye Bye